Hola que ha habido vicios gamers, hoy les vengo a hablar sobre un tema ya muy hablado que es la guerra de las consolas. ¿Creían que me iba a quedar con los brazos cruzados? Pues no, yo si he estuidiado el tema he calado las consolas y he comprendido como funcionan y yo no ando de valeverga insultando sin saber como lo hacen en otros videos. Yo cuento con las 3 consolas y también reconozco las opiniones de las gentes sabedoras y es por eso que aquí pongo mi solución a que consola comprarte. Por ejemplo si tienes un playstation 3, es porque no tienes amigos. Si tienes un xbox 360 juegas con amigos online. Si tienes Wii tienes familia y amigos que jueguen contigo y así verán las diferencias que tiene casa consola. La luz roja significa, aprobación en la encuesta. Luz naranja es el segundo lugar, que no importa. Luz amarilla es el tercer lugar, tampoco importa. Luz verde no significa nada. Adelante corre video. 10, 9, 8, 7, 1, 0. Aquí tenemos la muy vendida consola que te incluye bloques en bt disco dudo. El nintendo Wii. Ya cállense a la verga que también nos acompaña. La consola de la nueva era que te va a dejar en la calle pidiendo para un camal. El playstation 3. Bien empecemos ya. Ups olvide un competidor. La PC. Bueno da igual empecemos a analizarlas. Catálogo de juegos. ¿Quién tiene la mejor y mayoría de juegos de las 3 consolas? Empecemos con el playstation 3 que fue el último en salir de la competencia actual de esta guerra. Por lo que apenas están saliendo buenos juegos como KidZone 2, Registan C2, Devil May Cry 4. Y el tan deseado para otras consolas. Metal Gear Solid 4. O como ven puros de pistolas shooters bla bla. Estos también comparten buenos títulos no exclusivos con el 360 como GTA 4, Soul Calibur 4, Street Fighter 4, Coca-Cola 4, Resident Evil 4 en alta definición con cabello negro. En fin se dice que saldrá God of War 4. Que diga 3. Y también un nuevo Final Fantasy exclusivo para el PS3 pero por el momento el PS3 se encuentra un poco escaso en ventas lo que da escasez en videojuegos. Ahora el 360. GTA 4, Street Fighter 4, Soul Calibur 4. Bien pasemos a su exclusividad en catálogo. El 360 cuenta con uno que otro juego bueno con exclusividad como ya sabrán. Queer Software 2 Halo 3. Se llama Halo 3 no seas majo cabrón. Quien te invito a ti pendejo ponle o te agarro a putazos. ¡Helo verga! Me voy a quedar aquí para cagarte el video. ¡Ah que muy chingón ya verás puto! Oh ya vio perdóname por favor amos más hasta te rasco la cabeza y te lavo los pies. No gracias chinga tu madre. Bien en que estaba. El Xbox 360 cuenta con muy buenos títulos exclusivos un poco de variedad. No puro de disparos como lo es el PS3 como Viva Piñata. Banjo Kazoo pero no lo suficiente como la siguiente consola. El Wii. ¿Por qué el Wii? No más preguntenme en qué tipo de juego no tiene y que no sea entretenido hagamos unos ejemplos. ¿Quién no quisiera lanzar unos espadatos en No Morgy Duos? Ride Steel y próximamente el Ride Steel 2 con Wii y Motion 2. Una buena aventura con Zaki y Wiki. Zelda Twilight Princess. Mario Galaxy. Wario Land 4. Un buen ensayo de música con Wii y Music o Gobulo. Un buen calentamiento o ejercicio como en Wii Fit. EA Sport ha tenido un buen shooter como Metroid Prime 3 Resident Evil y las crónicas de Umbrella. Una matanza culera en Mad World de Addressing Chip y de U-Trop. Unas peleas con tus compases Super Smash Bros. Braulo Puchao. Bien si sigo así se me van a acabar los 10 minutos de YouTube. Por tener variedad de exclusividad Nintendo Wii gana en catálogo de juegos ya que como te puedes dar cuenta no es puro Mario 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 como muchos dicen. Ahí está la anotación. Pasemos ahora a los gráficos y resoluciones empezamos con el Wii y ya sé lo que dirán. Es una cagada aún con tus gráficos del mes cuando van a mejorar los putos de la mienteña. Bien dicho pendejete ya está disponible da con Wii y no más ver sus gráficos para que te calles el óptico y que últimamente se están haciendo juegos con motores gráficos y este es un gran ejemplo. Ahora algunas compañías usarán este motor gráfico para sacar juegos con mejores gráficos y el Wii es obvio que no le gana a la competencia con sus máxima resolución de 480 con un núcleo que en realidad es un solo chip. No diga a los 1080p con 7 núcleos que serán usados en un futuro del Playstation 3 ya hasta tan real se ve que confundes la realidad con la ficción. 740 con 3 núcleos del 360 tiene buena resolución aunque no vea a simple vista siempre el PS3 gana claro teniendo una serie moderna que cuesta no nuevo con un cable HDMI que sigue siendo la mejor en definición. Por lo que sabrán ya cual gana. El Playstation 3 en gráficos. Aunque en un futuro no muy lejano serán usados completamente sus 7 núcleos para que así si veas lo que son gráficos más reales que tú. Aún así en esta guerra actual de consolas he desvalorado ya lo que es un videojuego no más quieren saber si tiene buenos gráficos aunque sea una cabrada de juego. Pues si bien yo me conforme cuando llegaron los gráficos del Nintendo 64 ya que había una gran diferencia del Super Nintendo al 64 era sorprendente. Títulos como 007, Conker Back to Ray, Super Mario 64, Perfect Dark y Zelda Ocarina of Time me entretuvieron más que Halo 3 o Unlittle Big Planet. A pesar de que el 64 tuvo peores gráficos a comparación de los actuales a mi me llenaron mucho ahora hasta se usa el 2D en algunos juegos para revivir esos entretenimientos de antes que nunca volverán. Bien no nos salgamos del tema ahora veamos multimedia y conexiones. 360. Hablaremos del Elite ya que el arcade es una mierda que te viene con conexiones no más para la antena RF. Bien esta soporta HDMI, PGA, componentes, RGB, S-Video y AV también soporta algunos formatos de CD y DVD y tiene 3 puertos USB 2.0 bien y un disco duro de 120 GB que no más sirve para descargar cosas de internet. La pregunta es ¿para qué chingados tanta memoria si no se le puede meter nada a la PC como todos creíamos? Solo para descargar cosas de la tienda online es algo que encabrona mucho ya que este disco duro que tanto busca la gente vale casi un Playstation 2. A solo 2500 bien también incluyes el cable Ethernet que nos hace el favor de conectarnos a internet y no tener que dar más de mil pesos para comprarte esa mamada de antenita. Ahí se le gana Wii con su conexión ya instalada exclusiva Wi-Fi de Nintendo gratis pero solo en eso ya que Wii cuenta con 2 puertos USB 2.0 solo usado para algunos accesorios no para multimedia como muchos creen. También es perfecto con retrocompatibilidad con el GenCube lo que da 4 puertos para controles de GameCube también usados en juegos de Wii 2 Memory Stock únicamente para el cubo. Solo soporta discos DVD y ROM de una o doble capa como en el caso de Smash Brawl y nada más. Así que no intentes meterle discos de música ya que te los escupirá con su rayo azul. Hablando de rayo azul faltaba el Blu-ray del Playstation 3 que otra vez gana solo por tener el lector del mañana que reemplazara al DVD que también lo leí CD. Xbox quiso competir en eso de la alta definición del 2007 con su HDDV de Detochivo pero a alguien le interesó dar más de dos mil bolas por esa mierda que solo contaba con 15 GB y 30 GB de doble capa a comparación del Blu-ray de Sony de 25 y 50 GB con doble capa. El PS3 también cuenta con entradas HDMI o DVD, componentes, S-Video y AV4 puertos USB 2.0, 1 puerto Ethernet, conexión Wi-Fi y también retrocompatibilidad con PlayStation 2. Claro hablo el de 80 GB o sea el mío. Bien otro punto para el PlayStation 3. Ahora servicios online. Pero ya para esto te esperas a la segunda parte de mi vídeo porque los de YouTube son tan indios que no saben cómo recibir vídeos más largos. Nos vemos. ¿Quién será la consola ganadora? Descúbranlo en la segunda parte. ¿Es usted Snape? ¿Es usted Solid Snape?